También Peñazonta, Elene, Zavala, Riley, metió a la caballería pesada el manager Álvarez y le respondieron a las mil maravillas. Aquí está el resumen, roll al short, hay un error, una a cero el equipo de Sultanes ganaba y aquí en la quinta entrada el juego iba empatado a cero y se desgranó la mazorca en este caso con bases por bolas, dos propiciaron carrera, de hecho no salió la bola del cuadro en ese episodio. Juliakán logró acercarse con batazo de hit productor de Elizalde. Fue prácticamente Elizalde lo más destacado en la ofensiva, el único que repitió de imparable en esa anemia ofensiva que tuvo Tomatero de solamente cuatro hits, dos fueron de su tercero en el orden. El Elizalde, batazo estelar, el de Ricardo Serrano, del lado de los derechos, le dijo adiós a Doña Blanca que le vaya bien frente a Oliver Pérez para poner cifras definitivas. Gana Sultanes 5 a 1 la pizarra final de este juego a través de Sky Sports. A nombre del equipo estelar en producción, Chanely Guzmán, José Sazueta, soy Juan Ángel Ávila. Buenas noches para todos, los esperamos mañana con el juego 2 de esta serie. ¡Gracias! ¡Gracias!